¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me puedo dar un jugo de naranja, por favor? ¡No, no, no! ¡Acuérdate! Siempre es mejor la fruta que el jugo. Cuando elaboramos un jugo, se pierden algunas de las propiedades de las frutas. Por ejemplo, la fibra y algunas vitaminas, en especial la vitamina C. La fibra se pierde al dejar la cáscara o en los gajos. La cual no aprovechamos en los jugos. ¿Para qué nos sirve la fibra? Bueno, es importante porque nos ayuda a reducir el colesterol en sangre, combatir la obesidad o prevenir algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el de colon. En el caso de la vitamina C, es muy lábil. Se pierde muy fácilmente con la luz o el aire. La vitamina C nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune, nos va a ayudar a cicatrizar mejor las heridas, además de que es un gran antioxidante para las células de nuestro cuerpo. Además, para elaborar un jugo, necesitamos mayor cantidad de frutas, lo que significa más calorías, menos propiedades. Así que ya sabes, cuando tengas opción, elige la fruta entera al jugo. No, no, no. ¿Sabe qué? Mejor un cóctel de naranja, pura frutita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!